Con una multitudinaria misa en la Catedral de La Habana, el Cardenal Jaime Ortega se despidió hoy de su cargo como arzobispo de la ciudad, donde se leyó un mensaje del Papa Francisco en el que elogia la labor del pelado cubano en favor del diálogo y la reconciliación. Resaltó también su labor en favor del acercamiento entre Cuba y el Vaticano. Después de más de tres décadas y media al frente del arzobispado habanero y próximo a cumplir 80 años, el Papa aceptó el retiro de Jaime Ortega como arzobispo. El Cardenal pidió hoy a los fieles y religiosos congregados que no sientan este momento como una despedida, pues seguirá sirviendo a la Iglesia. En un discurso antes de concluir la misa en la Catedral, Ortega aprovechó la ocasión para agradecer a las autoridades cubanas las posibilidades de superar periodos críticos y momentos difíciles. Con estas palabras se refirió al inédito proceso de mediación de la Iglesia Católica cubana ante el gobierno de Raúl Castro, iniciado en el año 2010 que fructificó con un proceso de escarcelación de presos políticos. Otro hito destacado del papel de la Iglesia Católica en Cuba fue la mediación del Papa Francisco para el deshielo con Estados Unidos, proceso en el que Ortega también tuvo un rol destacado. En el cual se han dado ya pasos importantes, en ambos hechos pude participar personalmente. A la misa celebrada asistieron cientos de fieles católicos, además de funcionarios como la jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, Caridad Diego. El domingo 22 de mayo se celebrará en la Catedral otra Eucaristía de recibimiento al nuevo arzobispo de la diócesis Juan de la Caridad García.